Amigas de Sebastian Service, hoy el mar acá en Playa Conchal Tenemos olas fuertes, altas, riquísimas Si me preguntan a mi en lo personal, riquísimo para venir a que te revuelque Conchal Y te haga un trabajo de foliación en todo el cuerpo cuando te rap Cuando lo repella uno con las conchas, oiga ese sonido tan lindo Ese sonido son las conchas girando, esfoliando nuestros pies Calidad, me encanta, vea que linda esa ola, vea que linda esa ola Esa es la primera, la primera siempre tranquila La segunda está alimentando, la tercera ola es la que latiga La tercera ola es la que latiga, la que castiga Es aquí donde ves esa ola, la segunda ola, ya la vieron, está tranquila Pero ahora viene la ola de las olas, la que ya les conté Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene Está recogiendo, tomando fuerza Y aquí nos vamos echando para atrás un toquecito Porque cuando rompa esa ola, les cuento, va a romper Ahí está agarrando, está tanteando, está tanteando Y está creciendo la ola más grande ya Eso es lo que hace cada año en el cambio de estación Eso es lo que resulta, resulta en cambiar las conchas Del hecho marino, saca conchas nuevas, frescas Y baña toda, 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 toda la playa La vuelve a bañar de nuevo Todavía que lindo ¿Cómo está la concurrencia acá en Playa Conchala? Y eso lo que hace es volver a cambiar las conchas Acá hay unas conchas frescas, conchas nuevas Bien blanquitas Para que la vengan a ensuciar con carbón Porque la gente viene, no sé por qué Siempre hacen y hacen fogatas Encienden las parrillas y tiran el carbón quemado a la concha A la concha, tiran el carbón quemado a la pura concha preciosa De Playa Conchal, increíble Pero bueno Ese era el, ¿qué es ese aquí? Del 24 de 2024 Tiene la ola Desde que la estoy esperando, ¿verdad? Se me acabó la memoria para grabar Ah, qué belleza Tienen que ver esta belleza de mar Qué belleza de mar tenemos hoy Sebastián Cervi, pura vida Aquí los esperamos en Conchal Con yesqui, con tour a la recife Con caminatas a la montaña Paseos a caballo Con tour de cuadriciclos también Por las diferentes playas que tenemos acá Alrededor de Conchal En toda la zona acá Playa muy linda para ir a andar Caminos de lastre también Aquí los esperamos en este 2024 Al igual que hemos estado todos estos años Sebastián Cervi Dando un servicio de calidad Como usted se merece Conchal Conchal Conchal